¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Eh! ¡Disculpeme señor! Mi novia y yo... ...no podemos ver. ¡¿Pero qué haces?! ¡¡Suéltame! ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está haciendo? ¡Olé! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Mickey! ¡Rrojo! ¿Y? ¡Rrojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!